Saludos mi gente Buenas tardes Les tenemos algo preparado Más karaoke Saludos allá en mi país Ecuador Por los 485 años de fundación De la ciudad de Guayaquil Saludos también por la También por la conmemoración También de la gesta histórica De la batalla de Jambelí También por un onomástico Más al día de la armada Hoy 25 3 en 1 Ya saben 3 Les pongo aquí un momento Para que visualicen Dólar Jasp Una laundry Y aquí un sitio donde vean Cómo están preparando ahí Para Un sitio como mexicano Más o menos Piqueos mexicano Estamos aquí en la zona de Boulevard Ahí viene la señora saliendo La señorita con compras Una tarde Soleada Estamos como a 90 No he visto el tiempo Pero ya sé por 90 95 En la ciudad de Elbron New York Ahí las señoritas salen Creo que Salieron de aquí Haciendo un Trámite Vean Y esta agua Es la que sale De allá Si ven a esta dirección Allá Donde está la bomba La bombilla Esta Donde va cruzando La señora Con la punta Esto es Hacen todos los veranos Por el calentamiento Global Aquí En todos los estados Abren esta bomba Esta bombona De la esta Para que Para que refresque La esta Ahí va a aprovechar El parqueo También La señorita Creo La señora Y por ahí va El bus De la 19 Con dirección A Homes Hoy Ahí está la señorita Con la limonada No sé qué Pero tipo limonada Un jugo Tradicional De allá De su país México Sin más Que decirle Amigo Estaba Haciéndole Un recordero Y aquí Nomás No se olviden Hoy Hoy hay Karaoke Ya Ya dejé Algunos Trabajos Ah también Por cierto Si Dios lo permite Dios me llame Que me te ocupe Porque estamos aquí Haciendo Una compra Aquí con luces Van Va a venir A A Como es que le llaman A visitar La hija de ella Y le va a hacer Un preparativo Entonces Antes de que Se inicie Esto Voy a ver Si que Pongo la música En voz baja Y comienzo Karaoke Con lo que ustedes Pidan Yo estoy muy feo Para ponerles Ahí también Vienen las señoritas Ahí Vean Ahí está Vean Los señores Están trabajando Ya me imagino Cómo anda Cómo Cómo Estar ahorita En Guayaquil De la buena música La buena Chicha Como les iba diciendo Tenemos Muchos Trabajos Pero ya Lo hemos Realizado Salimos De la De la Esta De la De los De los Discos Que les Quería Grabarles De Lo que es La ceremonia Y la Instrucción Del Reentrenamiento Naval Ahí en la base Jaramijo En Manta Entonces Ya Eso Ya está Esos Eran Trabajos Que tenía Que hacerlo Hace Tiempo Esos Contenidos Se estaban Dañando Ahora También Hice La Instalación Del Interruptor Pocas Son Pocas Pero Buenas Ya saben Todo 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 esto Da Espacio Este Da Tiempo Aquí Les mostramos Otro En otro Ángulo Más Vean Ahí Realizándole Ahí está Un edificio Este edificio Es Es Building Completo Aquí Si Ustedes Pueden Visualizar Ahí Sin Ponerle Son Pueden Contar Los Pisos Tiene One Two Three Four Five Cinco Pisos Este Building Casi Lleva Una Cuadra Ya Como Le Llamamos Nosotros Y Hay Muchas Tiendas Abajo De Los Buildings Ahí Están Un Span De Uñas Neves Una Cooperativa Nacional Pero No Aquí Es La Nacional De New York Money Grand También Ha Habido Recién Me Cuento Y La Gente Tiene Que Saltar Eso Como Que Estuviera Lloviendo Saludos Saludos Mi Gente Vean La Señorita Ahí Va Se Mojan Aquí La Gente Hasta Yo Ando En Zapatillas Ahorita Aquí Con Este Sol No Se Puede Usar Zapatos El Joven Pero Dependiendo Saulo Saludos Paul Eliupas Miño Morán Saludos Mi Pana Bendiciones Saludos Junior Andres Mendoza Gato Negro Que Más Todo Bien Gato Negro Ya Sabes Ahí Viene Lucy Ya Compraste Todo Bien Saludos La Gente En Ecuador Ahorita Están De Fiesta Celebrando Los 485 Años De la Fundación De Santiago De Guayaquil En Ecuador Bueno Sin más Que decirle Ahí está El agua ¿Para qué? ¿Tú qué sabes más? ¿Para qué es esta agua Que recorren ahí más? A donde nada Porque viene de la pompa De la pompa ¿Verdad? Y por qué Con qué objetivo Está abierta Esa pompa Que está allá Ya mismo salen los muchachos A jugar Vamos aquí por esta dirección Para que no nos coja el sol ¿Quieres ir para allá? No sé O vamos para acá Vamos para mostrarle aquí a la gente Bueno No, no, tranquila Sí Ya Ahí estamos muchachos Vean como la gente Tranquila Tarde buena Como les comentaban Vean señora Ahí le hago un son El joven que está ahí Trabaja en la gas Aquí hay gas Esta gas Es internacional No es una compañía de seguridad La horchata Pregúntale Para sentarnos aquí pues Nos sentamos un ratito aquí Ah, como les iba diciendo Señores Vean que no es mentira Ahí está el joven Que está ahí De la gas security El uniforme negro Miren Bonito Yo tuve el honor Y el privilegio No crean que la seguridad Es un Vean Ahí está El joven Vean Disculpándole No me ve Pero bueno En esa compañía Y hay ahorita En Ecuador La gas Security Esa le llamaban G4S Wackenhoof Del Ecuador Wackenhoof Satellital International Ahí yo trabajé Muy buena Junior Todo bien Todo bien Tú tienes dos pesos Pues los de ayer No, no te preocupes Una ahí Toma Sí, claro Sí Yo quiero comer Aquí venden Esta es la horchata Ok Ahí están Vean Miren La motito Tire Esta es eléctrica Pero ya Como que ya Tiene mucho Tiempo La 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 bicicletista Ahí están Vamos a ver Ahorita Con dirección Al building Vamos a Hacerle un paneo Creo que no tengo Ni 10 minutos 10 ya Exacto Gracias Mami Ahí están Regustando De la esta Ahí está Lucy Con los chavos Yo te llevo Esto Si quieres ver Venga por la tarde Ok Vamos Let's go Bueno Como les iba diciendo Señores Salimos Solamente Aquí Estaba No tan Ni a ánimo De realizar Nada Pero ya Cuando uno sale Se activa Ahí están Vean Como les muestro Dos más Dos Motoras más Ahí eléctricas Casi así Eran Como las que yo Compré Pero las Volví atrás Porque Estos son Como para Deliver Eso más Yo compré Una casi Parecía A la que está Allá La negra Que está Allá Es más fuerte Ahí está Lucy Conversando Con la amiga Y les voy a mostrar Acá En la parte De donde Nos vemos La peluca Donde Marco Se hace La peluca Barber Ahí están Vean Este panito Es ecuatoriano Barber Barber Open Los 7 Días Open Open Y toda la gente En actividad El aguatero Vean Casi así Es la mía La misma Ahí está Salió El joven El barber Tiene la bandera De Uruguay El man Es de Uruguay No Uruguay México No Dominicano Dominicano Tiene Ahí Es el Equamex Vean Si bien Equamex El joven Es ecuatoriano Un tal Llamado Pichón De allá De la 15 Y Pancho Segura Por allá Ahí están Vean Ese es Guaycón Ahí está Vean El joven Que salió Es el dominicano Ellos también Trabajan aquí No va más gente Vean Tranquilo Ya están circulando Aquí Los buses Normalmente Aquí El excuse me Y el Y el Y el El antorri Esto se emplea Más aquí En inglés Vean Ahí está El señor Con su La silva Ahí están Abordando El vehículo Abordando El vehículo La gente Vean En orden Ese es El bujo La línea Que le dicen 19 Esa va Con dirección Al 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 Este Ya Ya lo tengo Ubicado Al este Viene Viene Del Oeste Y ese Ese que va Ahí Ese va En dirección Al oeste La misma Ruta 119 La de allá También Perdón La 19 Vean Ahí están Los ciclistas Les muestro Señores Miren Como han Renovado Aquí Este sitio Era así Mismo Del color Las puertas En mal estado Y todo Pero ahorita Han probado Saludos Saludos Bendiciones La gente Que me está Viendo Está conectada Saludos Like Y comenten Ya saben Y compartan Para que la gente También disfrute La una cosa Lo hago Es para que disfruten Para que Vean Como esto Nadie Así nomás Hace estos videos Le digo Nadie Se presta Para esto La gente Que tiene Yo soy Como se dice Me gusta compartir Me gusta esto Mientras tenga ¿Me entienden? Nadie Ustedes saben Cuanto cuesta El realizar Estos videos Vean Ahí va el señor Con la motora Saludos Bendiciones Like Y compartan Comenten Comenten Muchachos Que te viene Algo bueno Ahí está Vea Yo le veo A la señorita Que belleza Con ojos De Como le dice Sin ninguna Intención Sin nada Ojos Del buen Cubero Como se dice Omar Aranda Verde Soto Ya estamos A buena hora Brother Vean Como se conectan Pocos Pero bueno Estamos aquí Intermedio Entre la La Son de Boulevard Entre Entre la One 49 Y la John Lucy se quedó Allá Conversando Mejor A buena Hora Nos da Tiempo Para realizar Omar Ponte Pila Ya estamos En eso Ahorita Ya está Cargada Al 100% La La Como se le llama El El vehículo Mío La La Motora Ahí está La Gente Mire De Deporte Vean Como se lo Pongo Esta es La Ciudad Del Bron Así Ya tengo Ya tengo En mente Lo que voy a hacer Omar Fonte Pila Sobre el Proyecto Que Tenemos Usa Sugerencia Ponle Ok De Imagen Y El Cel Y Allí Los Movimientos Mientras Caminas Y Andas En Cualquier Vehículo No Se Notan Claro Una Sugerencia Ponle Un Estabilizador De Imagen Al Cel Y Allí Ok Thank you Omar Thank you Thank you No Yo No Soy Como Mi Pana Ese Que Me Grabó Este Video Ya Hace Lo 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 Se Bien Hace Ok Thank you Antony No No Hay Problemas No Yo Lo Cojo Porque Tu Ok Ahí Estamos Con La Esta Luce Está Compartiendo También Aquí Con El Jugo De Horchata Aquí Está Hay Que Compartir Miren Ah Como Estaba Diciendo No Es Que Me Hacte Pero Estos Videos Yo Los Vengo Haciendo Desde El 2000 2002 Otra A mi Siempre Me Ha Gustado El Video Realizar Todo Esto Pero A lo Bien Ahí Está La Gente Con La Música Vean Vean El Joven Ahí Un Sábado Como Allá En Ecuador Buena Tarde Vean Si Vean Ah Ya Aquí Hay Una Funeraria Funeraria Ortiz La Que Está Allá Al Frente Luego Pasamos Ahí Ahí Tenemos Mucho Por Realizar Esto De También Es Como En Ecuador También La Batura Ahorita Con Esto El Corona No Han Venido Esto Pero Igual Estamos Normal Vean Aquí Ah Como Te Iba Diciendo Mar Eso Despreocúpate Quien Realizó El Video Es Lucy Ella No Estaba En Condiciones Lo Hizo Lo Hizo A Su Manera Pero Ya Te Digo Yo Cuando Realice Yo Voy A Coordinar Con Marcos Marcos Ya Saben Marcos Y Víctor Ellos Saben Realizar Esto Ah Del Proyecto Que Tenemos Ya Yo Ya Tengo En Mente Lo Que Vamos A Realizar Vamos A Realizar Ya Se El Cartelón Ahorita Salgo Ahorita Ahorita Mismo Voy a A Cortar A Cortar El Video Este 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 Es El Lado Posterior Ya Lado De La Calle 149 Ya Para Ir A La A La Tinson Place Lugar Lugar Donde Del Building Ok Tenemos Ya Ya voy a Comprar Ese Ese Material Para Ponerle Mano En Todo El Corazón En Lo Que Más Se Pueda Vean Allá Hay Un Taller De Autocard Sin más Que Decirles Brother Saludos Bendiciones Vean Aquí También La Gente Es Bulliciosa Hay De Todo Acá Para Acá Dominicano Ahí 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 Están Dando Indicaciones Voy a Cortar Aquí Para Ayudarle A Lucy Con Esta Compra Ok Bye Saludes Estamos Para Más 20 Minutos Ok Bendiciones A Todos Y Espero Para El Próximo Espero El Próximo Video Lo Digo Para Todos Tus Videos Con Este Ex 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 Donde Lo Encuentro Ya Mimo Por Interno Por Interno Pila Por Interno Hablamos Goodbye Goodbye